Vamos a tratar en este módulo de la historia cultural de la infancia y la juventud. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el sentido de una historia cultural de la infancia y la juventud? Pero es el siguiente. No siempre el niño ha sido entendido como es entendido hoy. No siempre el niño ha tenido el lugar y el papel que tiene en la sociedad actual. Entonces, es muy importante ver cómo se ha llegado a esto, por qué caminos, qué rasgos del niño han sido poco a poco destacados y entendidos. Esto es lo que quiere mostrarnos la historia cultural de la infancia y la juventud. Desde los comienzos oscuros, curiosamente, el mundo griego, donde se pusieron las bases de toda nuestra cultura, de todo nuestro pensamiento, en el mundo griego, donde comenzó la pedagogía, por ejemplo, el niño es un poco invisible. Siempre se trata de los jóvenes. Sócrates forma a los jóvenes. Se dice que cuando veía a un joven con talento, Sócrates trataba de atraerlo hacia él para empezar, a sacar todo lo importante que había en él. Pero la etapa en que ese joven fue niño no existe. Era una pura etapa de transición, que no tenía ningún sentido, ninguna peculiaridad, ninguna importancia. Hay una pequeña excepción importante en el mundo griego y es un libro que escribe Genofonte, uno de los discípulos de Sócrates, uno de los grandes escritores griegos de la Edad de Oro, de Atenas, que se llama La Siropedia. ¿En qué consiste? La Siropedia es un libro dedicado a atender a la formación de Ciro. Siropedia. Pedia es de Paidos, niño, y Ciro, el que iba a ser el más grande emperador de los persas, como un imperio que llegaba desde la India hasta Egipto. Genofonte atiende a cómo se le preparó a ese niño para ser el gran emperador que tenía que ser. Y entonces muestra la importancia que daban en Persia a la formación de los niños. La formación de los niños se daba en la plaza central, lejos de cualquier mercado y de los comercios, para que esos ruidos comerciales, esos ruidos así, no perturben. Y luego se formaba a los niños en cuestiones como la justicia, por ejemplo, haciendo pequeños, no diría ensayos, sino verdaderas manifestaciones de juicios. Cuando un niño había hecho alguna cosa mala, se le juzgaba. Para injusticia se le dio lo que había hecho. Pero toda esta importancia dada por los persas a los niños es el centro de la siropedia. Pero no es en Grecia, es en Persia. Después de Grecia y la cultura Grecia, viene la cultura latina. Roma conquistó el mundo conocido de entonces y conquistó Grecia. La conquistó como poder, como Estado, como gobierno, pero no como cultura, como cultura Grecia siguió pesando mucho más en la cultura romana. Pero en el mundo latino hay un avance en esta visibilidad del niño, en este empezar a darle al niño alguna importancia, en atender un poco a lo que era el niño. Juvenal, un gran autor latino que escribió un autor satírico, muy crítico de su tiempo, atendió al niño. Ustedes en el libro pueden hallar un texto de Juvenal en el que hace una crítica de lo que pasaba en su tiempo con el niño. Ahora, nada más nacer el niño, se le entrega alguna esclava mal carada a la que ayuda cualquiera de los esclavos, frecuentemente el más vil e inútil para otro menester serio. Con los cuentos y desaciertos de la nodriza se impregnan los espíritus infantiles a un tierno de inocentes. Nadie se preocupe en la casa de lo que se dice o se hace delante del niño. ¿Qué cuadro tan doloroso, tan real de eso que hemos llamado la invisibilidad del niño? Obviamente ahí estaban los niños, había que atenderlos, pero era tan poco importante que se daba a un esclavo y a los esclavos inútiles para cualquier otra cosa. Y no se importaba qué se hablaba delante de los niños. El niño no existía, era invisible. En medio de esta situación, en esta cultura, aparece la figura de uno de los grandes maestros de retórica del tiempo, Quintiliano. Hasta ahora sigue siendo uno de los grandes maestros de retórica. Su obra de las instituciones retóricas sigue siendo un clásico en la materia al que hay que acudir para muchísimas cosas. Quintiliano es claro en mantener que debe haber un respeto al niño. No se le debe imponer, sino se le debe respetar. Este criterio importante porque muestra que se le da una importancia al niño está en Quintiliano. y él propone que para enseñar al niño hay que atender a lo que es el niño y a lo que quiere el niño. Este es el aporte importante de Quintiliano. En el libro se encontrarán algunos de los textos claves de Quintiliano. Cuando Quintiliano escribe el cristianismo ya está en la escena. El cristianismo ha aparecido en Judea con un grupo de personas de ninguna importancia social ni política, un grupo de pescadores como un rabí, un maestro que tenía fama de taumaturgo y que dio una doctrina pero que eso estaba condenado a quedarse ahí en Judea ni siquiera a influir en el mundo latino pero se produce un salto pesa muchísimo Pablo de Tarso un hombre de plena cultura latina que como que occidental mentaliza un poco le da un sentido más de pensamiento más griego a ese mensaje cristiano y el cristianismo se expande y llega a Roma y convierte Roma en uno de sus centros varias decenas de años después de que ha muerto Jesús el fundador de esta doctrina el gran maestro se escribe en los evangelios cuatro evangelios que recogen tienen una base común de un evangelio primitivo pero ese es un poco el fenómeno del cristianismo la pregunta que nos hacemos nosotros es bueno el respecto del niño el cristianismo que vino a innovar tantas cosas el cristianismo significó una transformación de la forma de pensar sobre muchísimas cosas humanas comenzando por la misma naturaleza del ser humano y dentro de esta enorme transformación que papel se dio al niño para responder a esto se busca un poco que hay en el evangelio donde está se supone el mensaje de Jesús del fundador que hay del niño allí hay un pasaje famoso en que dice que los niños se acercaban a Jesús y le tocaban y los discípulos de Jesús este pequeño grupo de básicamente de pescadores que son su primer conjunto de discípulos se molestaban y querían apartar a los niños y Jesús les dijo dejar que los niños becan a mí y luego dio un mensaje dijo si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos dos aspectos del niño aparecen allí el uno es que Jesús quiere que se acerquen a él que se acerque a él poder tocarles acariciarles estar junto a ellos y el otro que el niño con su con su pureza con su ingenuidad con su inocencia es un ejemplo de eso que tienen que cumplir sus discípulos para poder acceder a ese ideal religioso y ese premio que él resume en la fórmula el reino de los cielos pero nada más nada más no hay toda una doctrina y una aceptación del niño en lo que es en la mismidad del niño diríamos que se queda un poco en esa imagen del niño ingenuo el niño inocente pero como bien dice un teólogo no hay no hay una doctrina no hay un conjunto de pensamiento nuevo respecto del niño como hubo en tanto tantas otras cosas no y en el caso de San Pablo de Pablo de Tarso el gran el gran promotor y el gran esparcidor de la doctrina cristiana en el mundo antiguo siempre que se refiere al niño dice que el niño tiene que ser obediente a sus padres y nada más y esto va a pesar muchísimo en todo el cristianismo primitivo lo que se insiste es que el niño tiene que estar sujeto tiene que estar obediente y una enorme preocupación de tipo coralizante porque el niño no se contamine con toda esa corrupción ambiente que había en el mundo en el mundo greco-latino San Jerónimo uno de los hombres más ilustres del cristianismo primitivo el que tradujo la biblia del hebreo al latín en una traducción que hasta ahora sigue siendo un poco lo oficial que se llama la vulgata San Jerónimo tiene una carta una sola carta en la que hay un pequeño texto en el que dice que al niño no se le debe forzar a las cosas y no se debe seguir sus aficiones que es la única manera de educarlos pero pero no hay no hay más en medio de este vacío de este poca importancia poca atención dada al niño en los primeros siglos cristianos en varios siglos damos como una figura a la cual nos referíamos en la conferencia anterior que es el genio más grande del mundo cristiano de los primeros siglos además de ser un genio como filósofo como teólogo es un hombre de una cultura exquisita y un extraordinario escritor el latín en que escribe Agustín de Hipona es una obra maestra Agustín que al comienzo vivió una vida muy disipada muy tuvo un hijo que se llamó Adiodato se convirtió por predicación de Ambrosio San Ambrosio actualmente se retiró a una quinta llamada casiciaco y en esa quinta escribió un libro que viene a ser un poco la historia de su vida espiritual hasta su conversión un libro de una religiosidad propia del converso a los secularizados del siglo XXI nos parece fanática no nos parece casi mística son las confesiones nunca se había escrito ni la literatura del tiempo ni en Grecia ni en Roma nada parecido las confesiones primera vez que un gran autor hace unas confesiones en que se desnuda totalmente y aquí viene lo importante entre tantas cosas en las que fue el primero Agustín y en las que se sigue volviendo Agustín como algo fundamental está el niño porque San Agustín comienza por lo que por el niño que él fue para él es importantísimo el niño que él fue y su observación tan penetrante es retrospectiva es una introspección es una introspección retrospectiva en lo que el niño fue dar en algo que para el cristianismo del tiempo era totalmente inédito nadie se había ocurrido y es que en el niño puede haber maldades esto es muy importante entre tantos rasgos de lo que podemos llamar maldad de lo que el hombre considera maldad desorden llega a los celos y casi a la sensualidad del niño que cuando ve que a su nodriza le da el seno a otro niño siente celos Agustín halla celos en el niño y halla otra cosa veamos este texto es interesante llegar a los textos de estos personajes claves ¿se puede acaso decir que eran buenas propiedades respecto de aquella edad pedir llorando a aquello que le sería dañoso? indignarse fuertemente con los que no son sus criados con las personas libres y respetables por su mayor edad con los mismos que le dieron el ser y con otros muchos sujetos prudentes que no quieren obedecer a las insinuaciones de su voluntad el niño caprichoso el niño que no distingue lo que es bueno de lo que es malo de donde puede inferirse que en la infancia la pequeñez y delicadeza de aquel cuerpecito no puede hacer daño pero que el ánimo aun a aquella edad no es inocente lo que habíamos dicho de la invisibilidad del niño tiene aquí una prueba es la primera vez estamos ya miremos miremos los años estamos en el siglo quinto entonces es cuando por primera vez se atiende si las confesiones se escribieron del 397 al 400 de nuestra era hubo que llegar a ese momento para que alguien se fije en el niño y piense que el niño es tiene estas maldades en el caso de la lección evangélica solo se veía el aspecto bondadoso del niño y posiblemente eso siguió la tradición cristiana pero Agustín con esa enorme capacidad de autoanálisis encuentra esta estas maldades que llama él estas cosas que no están de acuerdo con los usos establecidos para la buena convivencia San Agustín se preocupa de cómo aprende el lenguaje el niño nunca se había preocupado a nadie antes de esto y parece curiosísimo hombres del siglo 21 y del siglo 20 pensaban cómo puede ser eso se da por hecho que el niño ya habla no pero el niño ha tenido que aprender un lenguaje cómo cómo aprendió el lenguaje y Agustín va siguiendo paso a paso cómo escucha a otras personas que cuando quieren pedir una cosa articulan estas palabras y el niño también trata de articularlas y sabe que si las logra decir le hacen caso si no no entonces la funcionalidad del lenguaje la articulación del lenguaje todo eso está en esta brillante introspección piensa en el niño como un gran jugador lo que más le interesa al niño es jugar y de ahí por ahí se apasiona también cuando va a ser joven se apasionará en los deportes y las competencias en la competencia penetró en la concupiscencia ya en el niño pero luego después hace un análisis muy penetrante de cómo surge con la adolescencia esas tendencias sensuales eróticas y como se ve en la historia de la literatura todo esto incidía en el gusto por las lecturas en la pasión por ciertas lecturas como aquella de la Eneida precisamente en el pasaje más tormentoso sensual y erótico de la Eneida que es el episodio de Nido Agustín de Ipoda significa en la historia cultural de la infancia y juventud el primer momento importante de ponerle atención al niño de darse cuenta que en ese estadio ese ese humano tiene su personalidad tiene sus características propias sobre esto se va a fundar más tarde muchos siglos más tarde de toda la pedagogía terminada la edad patrística que se llama se llama la edad patrística estos primeros siglos cristianos cuatro o cinco siglos y se le llama patrística porque está dominada por unas tantas figuras de lo que se llama la iglesia católica los santos padres o sea grandes teólogos que interpretaban el mensaje cristiano que el mensaje cristiano está solamente en poquísimos textos en los cuatro evangelios que muchos de ellos son comunes y en las epístolas de San Pablo y unas cuantas epístolas más y el apocalipsis eso es todo lo que la iglesia reconoce como el canon es decir las obras canónicas las obras reconocidas pero esto requería interpretaciones análisis y vinieron libros enteros de interpretaciones de análisis escritos por grandes teólogos del tiempo y en muchos casos polémicas porque alguien interpretaba algo en algún sentido tertuliano por ejemplo y Agustín le rebatía surgen herejías o sea malas interpretaciones y sus refutaciones bueno esto es la patrística en toda la patrística el niño no aparece sino en esa pequeñísima fragmento de la carta de Jerónimo San Jerónimo y en forma ya profunda compleja rica en las confesiones de San Agustín terminada la edad la patrística se entra en un largo periodo de muchos siglos que se llama la edad media como un nombre que le da como una característica solamente de transición media entre el mundo clásico griego y latino y el renacimiento edad media en la que se distingue una edad media profunda la primera una edad media y una edad media tardía esta edad media es un periodo en que el cristianismo se afirma como religión oficial en todo el mundo se crean las grandes universidades hacia el siglo XII los grandes monasterios todo gira en torno a la religión las enormes construcciones son iglesias primero con el estilo románico después con el estilo gótico las vidas de los grandes héroes son vidas de santos las grandes empresas hasta militares tienen siempre un batiz religioso se construyen las grandes sumas teológicas filosóficas en fin todo este cuadro que para algunos es un cuadro tremendo de oscuridad para otros es un cuadro de luces y sombras que es una visión mucho más compleja es la edad media o lo que se dice el medioevo que hay en el medioevo para el niño como ve el niño el medioevo sigue un poco la tradición cristiana de no darle importancia en San Isidoro uno de los últimos padres de estos pensadores de la iglesia hace un libro que se llama las etimologías que es una especie de recopilación de todo el saber de su tiempo San Isidoro es español de Sevilla español es uno de los centros de universidades de formación y ahí en alguna parte toca algo que es importante para una visión de lo que es el niño el joven que es un tratar de ver cuáles son las diferentes etapas por edades y él acude a una clasificación por edades que venía de un antiguo griego es por siete años cada siete años hay un cambio los primeros siete años son lo que dice el infante infante o sea que no habla después viene otros siete años pero no pasa de así no se preocupa este infante que no habla que pensaba posiblemente a lo mejor creían que ni siquiera pensaba como se ve en la historia de la literatura en el conde lucanor se preocupaba de la formación del joven que iba a ser más tarde caballero en otros libros importantes del tiempo comienza por ejemplo Blanquerra de Raimundo Lulio Raimundo Lulio es uno de los pensadores más importantes del tiempo siglo XII él es catalán él tiene una biografía que se llama Blanquerra que es la biografía de un personaje desde niño y tiene que tocarle al niño en la biografía pero lo único que muestra es lo severo de la educación curiosamente la madre de este niño le consentía algunas cosas por ejemplo le permitía que llevar en lugar de llevar un pan a la escuela llevase dos porque se moría de hambre y el padre cuando se da cuenta de esto toma medidas durísimas es una educación dura severa como para evitarle caer en los desórdenes de la sociedad del tiempo lo mismo pasa en las obras de San Bernardo uno de los últimos grandes teólogos de la edad media en las universidades había una gran doctrina moralista católica pero hay una vida subterránea que muchos textos nos han mostrado los estudiantes que llegaban de tantas provincias de tantas partes por ejemplo para la universidad de París la gran universidad de París vivían en ciertos colegios en torno a la universidad pero hacían una vida nocturna en la que se reían de todo es otra imagen de la edad media de la edad media subterránea pero la edad media se supera con lo que llamamos el renacimiento el renacimiento es una vuelta por encima de este largo periodo de predominio tan absoluto de lo religioso de lo cristiano a los valores del mundo pagano del mundo griego y latino el arte el pensamiento se vuelve Aristóteles ahora Aristóteles había sido cristianizado por santo Tomás de Aquino en la edad media a Platón se vuelve a leer las obras de los grandes escritores de Grecia y Roma en griego y en latín los grandes del renacimiento son grandes latinistas y como ya se lo ha dicho en la historia de la literatura infantil y juvenil la figura más grande del renacimiento al menos en el primer momento es Erasmo de Rotterdam Erasmo pone mucha atención en la pedagogía que debe comenzar no en el joven como se solía hacer sino en el niño y plantea exigencias al maestro para él el maestro del niño tiene que estar más preparado que cualquier otro porque tiene muchos más problemas que resolver al niño se le tiene que enseñar a leer pero no imponerle cosas sino hacer una lectura crítica es la primera vez que vemos que se respete las posibilidades del niño como un ser crítico enseñarle a ser crítico el método de la preelección que creó Erasmo de Rotterdam es la la lectura de un gran texto sobre todo textos antiguos guiado por un profesor que ya lo ha leído antes por eso preelección una lectura anterior es ayudarle al niño que él sea capaz de asumir lo que lee y de criticar lo que lee es incurioso que Erasmo en alguna de sus obras mantuvo que la vejez era una vuelta a la infancia que en la vejez del hombre vuelve a a vivir un poco cosas como niño vives como vimos ya es un poco la cristianización de las ideas un poco un poco seculares un poco demasiado crítica de Erasmo al mundo español en el renacimiento hay en Francia una figura especialmente notable brillante casi deslumbradora por la manera como se ríe se burla de las instituciones del tiempo con un estilo excesivo que no no se no se preocupa de la mala palabra de las metáforas coprológicas que es Ravelet hizo dos obras importantes la una gargantúa y la otra pantagruel pero dentro de esa visión que básicamente era de crítica del tiempo extiende su crítica a lo que era el verle al niño en el tiempo y eso es importante trata por ejemplo en gargantúa de la relación entre el entre el padre y el hijo yo os digo que por sólo esta cuestión que ante vosotros he tenido con mi hijo gargantúa he conocido que su entendimiento participa de algo divinal tanto en lo que vi en lo que lo vi agudo sutil profundo y serio y alcanzará un grado soberano de sapiencia si está bien instruido por tanto quiero encomendárselo a algún hombre sabio para que le adoctrine según su capacidad sin reparar en gastos muy pequeño niño todavía gargantúa quiere entregar a su hijo a un maestro sabio que pueda sacar todo eso no es ahora la idea de los pedagogos del tiempo imponerle cosas no sacar sacar lo que hay en el niño de grande de divino dice frente a esto la crítica que hace de la enseñanza del tiempo es demoledora dentro de este libro que más bien funciona a base de burlas y de burlas grotescas excesivas hay un texto que es especialmente interesante y especialmente raro es una carta que viene a ser el resumen de la visión renacentista del niño y el joven esta novedad del renacimiento el hijo comienza esta carta es una especie de inmortalidad transitoria por perpetuar el nombre y la semilla los primeros padres fueron condenados a morir pero por este medio de propagación seminal que ven los hijos lo que se pierde los padres no es le explica al hijo su carta que desconfíe de su virtud de la cual tiene sobradas pruebas comilla lo que te escribo no es tanto para exhortarte a vivir virtuosamente como para que te animes y regocijes pensando que has vivido y seguirás viviendo de aquesta forma tenebrosos eran los tiempos y aún se notaba la calamidad y empecinamiento de los godos que habían destruido toda buena literatura por la bondad divina la luz y la dignidad han sido devueltas a las letras esto era lo que pensaban los renacentistas y esto es lo que le proyecta su hijo Dan este es el Ravelet y hacia el final del renacimiento damos con una figura muy especial que es Montaigne Montaigne que dedicó su vida a escribir un solo libro que es una suma de ensayos y es el padre del ensayo moderno lo que más amaba en la vida era encerrarse en un castillo que tenía en el último piso en su biblioteca y rodeado de abrigado porque era friolento escribir sus ensayos en uno de sus ensayos él trató de la formación e hizo una crítica durísima de los centros educativos del tiempo sobre todo del uso de la violencia para enseñarle ese famoso que la letra con sangre entra parece que estaba en plena vigencia y eso le exalta a Montaigne Montaigne haciendo sus propios recuerdos piensa en el placer de la lectura que era una manera de fomentar lo que más le gustaba al niño y llegó a hacer un pequeño tratado sobre la formación del niño en el libro primero de los ensayos en el ensayo 25 trató todo el problema del niño y su formación una dama de la nobleza francesa que había enviudado le pidió que le diese una instrucción para ver cómo podía formar a su hijo que estaba destinado a ser un gran general o un gran ministro del rey y entonces hace este pequeño tratado sobre la formación del niño entiendo yo señora le dice que la mayor y principal dificultad de la humana ciencia reside en la acertada dirección y educación de los niños fíjense que en el tiempo en el que está escrito esto ¿no? esto está escrito antes de 1588 esto esto tiene plena vigencia en pleno siglo 21 que la mayor y principal dificultad de la humana ciencia reside en la acertada dirección y educación de los niños del propio modo que en la agricultura las labores que preceden a la plantación son sencillas y no tienen dificultad más luego que la planta ha arraigado para que crezca hay diversidad de procedimientos que son difíciles lo propio que acontece con los hombres darles vida no es difícil más luego que la tienen vienen los diversos cuidados y trabajos que exigen educación y dirección la apariencia de sus inclinaciones es tan indecisa en la primera infancia primera vez que escuchamos la palabra inclinaciones de la infancia pues denle atención a las inclinaciones de la infancia que son tan inciertas y falsas las promesas que de aquellos pueden deducirse que no es viable fundamental por ellas ningún juicio atinado Simón y Temístocles fueron bien distintos de lo que por su infancia hubiera podido adivinarse los pequeñuelos de los osos y los perrillos muestran desde luego su inclinación natural más los hombres cienes desde los comienzos impedidos por costumbres leyes y opiniones que los disfraza ya que forzar la tendencia de propensiones naturales es bien difícil rechaza que se le violente al niño que se le quiera imponer esto es un poco una advertencia a la señora que quiere imponerle cosas al niño y insiste mucho en formar espíritus críticos insiste que el profesor no debe imponerle cosas sino plantear cosas para que el niño las resuelva y opine sobre ellas con espíritus críticos ese es el aporte enorme de Montaigne a esta visión que ya comienza la humanidad a tener del niño dentro de la cual se va a insertar un maestro de literatura infantil y juvenil que va a tratar con el niño después del renacimiento viene lo que habíamos dicho el despotismo ilustrado la época en que se organizan los grandes reinos en torno a un centro una capital donde hay un rey con una corte con poderes absolutos grandes ejércitos y cortesanos y gente de cultura se rodean de en torno a estas cortes florece la música florece la literatura piensen ustedes que los mayores escritores del siglo de oro francés están en la corte de Luis XVI del rey Sol ahí está Vossier está Molière está Racine en fin y en este mundo al joven se le forma para que ocupe un lugar esta es una de las normas no se piensa que quiere nada si él tiene que hacer tal cosa a veces manteniendo el oficio del padre y para eso se le forma en cuanto a las mujeres lo que se procura que sean mujeres de provecho Fenelón escribe todo un tratado para lograr que las mujeres sean virtuosas mujeres de provecho y los cuentos es donde el niño va a cobrar una cierta importancia nueva dentro del cuento por ejemplo en Perrol en Perrol va a haber un niño que es el que soluciona los grandes problemas de la familia incluido una manera cruel de resolverlos piensen ustedes en Pulgarcito de todos modos hay en la ilustración algunos antismos respecto del niño fíjense es muy interesante la moralidad los cuentos de Perrol terminaban con una moralidad que era fundamental muchas de las expresiones actuales de los cuentos prescinden de la moralidad esa enseñanza final fíjense cual fue la de Pulgarcito porque esto nos ayuda a ver como entendía al niño Perrol una de las grandes figuras de la corte del rey sol nadie se aflige por tener muchos hijos cuando todos son bellos bien hechos y crecidos y de un agridar agradable ver pero si uno de ellos es débil y parece tardo se los desprecia y denigra se hace burla de él a veces sin embargo es este pequeño retrasado quien por la dicha de la familia habrá velado las moralidades son en verso este pequeño rechazado él es el que va a hacer las cosas más importantes ¿por qué? allá nos llega Perrol ni allá nos llegó el tiempo ¿por qué? hacia el final de este periodo que llamamos el de la el de la el despotismo ilustrado aparece un personaje totalmente díscolo diríamos con las costumbres del tiempo independiente de una vida difícil que anuncia ya el romanticismo que es Jean Jacques Rousseau en una historia cultural de la infancia Rousseau ocupa un lugar fundamental también escribió Rousseau unas confesiones y allí dio lo mismo con lo que había dado Agustín no creo que Rousseau conociera a Agustín no al menos no tengo ningún indicio de eso no sé el amor infantil y la sensualidad dice Rousseau en sus confesiones el modo como vivía en Bosé me sentaba tan bien que lo único que le faltó es durar más largo tiempo para fijar absolutamente mi carácter los sentimientos tiernos afectuosos apacibles eran el clima pienso que nunca un individuo de nuestra especie haya tenido naturalmente menos vanidad que yo me elevaba por impulsar a movimientos sublimes pero recaía muy pronto en mi languidez ser amado de todo lo que me rodeaba era el más vivo de los deseos yo era dulce mi primo lo era lo que nos gobernaba las que nos gobernaban también durante dos años enteros no fui ni testigo ni víctima de un sentimiento violento todo alimentaba en mi corazón las disposiciones que él recibía de la naturaleza yo no conocía nada tan encantador como ver todo el mundo contento de mí y de todo recuerdo siempre que en el templo respondiendo al catecismo nada me turbaba tanto cuando llegaba a dudar que ver en el semplante de la señorita Lambertier señales de inquietud y de pena eso solo me afligía más que la vergüenza de quedar mal en público que sin embargo me afectaba enormemente porque aunque poco sensible a las alabanzas lo fui siempre mucho a la vergüenza y puedo decir aquí que la espera de las reprimendas de la señorita Lambertier me causaba menos alarma que el miedo de entristecerla esta introspección en su mundo interior en lo que pasaba muestra a más de los aciertos que hay allí muestra la importancia que Rousseau daba a lo que fue de niño a sus sentimientos a sus emociones Rousseau de niño una vez fue castigado con unos azotes esos azotes los dio la señorita a la que tanto quería poniéndolo entre las piernas escribe Rousseau ¿Quién creería que este castigo del niño recibido a los ocho años por la mano de una joven de treinta ha decidido de mis gustos de mis deseos de mis pasiones de mí mismo por el resto de mi vida y ello precisamente en sentido contrario al que debía seguirse naturalmente al mismo tiempo que mis sentidos fueron encendidos mis deseos cambiaron tanto que limitándose a lo que había experimentado no se preocuparon de buscar otra cosa un castigo un dolor físico dado por una persona amada que era el amor ideal del niño de ocho años le marca le marca de una manera tal que queda marcado para toda la vida en su sensibilidad en sus sensaciones en sus emociones es lo que había adivinado agustín dipoda que ahora el ruso con la libertad propia de este nuevo tiempo lo puede decir con mucha más crudeza y ahondar un poco más en eso este hecho a los ocho años puede pesar en toda la vida conclusión de aquí hay que conocer cómo actúa el niño cómo piensa cómo siente cómo pesan las cosas ese castigo no pesó en corregirle esa falta pesó en despertar su sensualidad y darle una orientación ruso escribió todo un libro dedicado a la educación fundamental en la materia que es emilio o la educación se llama el libro en emilio hizo sus grandes planteos en materia educativa hizo también un método pero él lo dice claramente es posible que mi método no sea el válido se será corregido pero las ideas fundamentales esas no esas sí son claves el fundamento de todo el gran planteo educativo es conocer al niño esto sí ya nos empieza a poner en los tiempos modernos donde realmente el niño cobra su personalidad su importancia y decide de muchas cosas la primera de todas es la pedagogía qué se le enseña cómo se le enseña quién le enseña lo fundamental es conocer el profesor tiene que conocer al niño y de ahí se sigue respetar lo que el niño es y puede y procurar perfeccionarlo pero no imponiéndole cosas sino despertando su razón educando sus sentimientos sin querer imponerle el mundo adulto hasta aquí esta que ha sido toda la enorme equivocación de toda la edad media y de gran parte del renacimiento imponerle al niño que el niño sea niño el niño tiene que vivir su ser de niño ese periodo de la historia no es una pura transición no él es un ser con su historia sus problemas su ser su identidad que el niño sea niño y llevar ese niño por sí mismo a darle conocimiento una formación no de imposición de violencia sino una formación por la felicidad y la libertad el peso de Rousseau en el en este conocimiento este respecto y que interés por el niño iba a ser decisivo Rousseau conoció que tenía una limitación que él no sabía exactamente cómo pensaba el niño y dijo unas palabras que son casi proféticas ojalá algún día venga alguien que ya con nuevos métodos con nueva ciencia pueda ser capaz de decirnos cómo piensa el niño y cómo se hace el pensamiento del niño y va a llegar esa persona vamos a llegar a verle también a él es Jean Piaget del romanticismo se pasó al realismo y la figura fundamental de un largo periodo de Goethe Goethe analizó muy a fondo el amor juvenil en un libro Werther se llama Werther las desventuras del joven Werther y en el Pilgelmeister que es una novela muy larga muy rica de cosas siguió toda la formación es una novela lo que se llama novelas de formación es decir una novela que se sigue la formación de un personaje desde niño ahí atendió a la importancia del teatro para la formación destacó la importancia de una educación para la humanidad armoniosa y rica de valores y trazó un camino hacia el perfeccionamiento moral en este tiempo del realismo hay un aporte muy importante a esta historia cultural de la infancia en una serie de escritores que comienzan la historia ya definitiva de la literatura infantil y juvenil porque ellos atienden al niño en lo que el niño es como que era una condición para que la literatura infantil crezca logre su plenitud cerra sus caminos era una condición saber que es el niño es decir para quien se está escribiendo cuáles son los gustos cuáles son las maneras de pensar etc de ese destinatario de la literatura por eso el aporte que hacen estos grandes escritores no teórico no son no son teóricos no ellos son literatos son escritores con esa sensibilidad propia del escritor que intuye los problemas y los fragua en unas historias de unos personajes entonces muchos de los cuentos de los hermanos Grimm el niño cobra su personalidad piensen en Hansel y Gretel esa evolución que se da en Gretel de ser una niña tímida y abocada a poder salvar la vida de su hermano el hermano que es el que le guía a la hermana el que le resuelve todos los problemas el que se enfrenta a la situación trágica en que le ponen sus padres y Andersen ¿cuánto del niño hay en los cuentos de Andersen? como como decíamos en la historia de la literatura infantil el propio Andersen vuelca mucho de su infancia en esos cuentos Dickens ¿cuánta atención puso al niño? ¿cuánto hizo porque la sociedad del tiempo no siguiese aplastando al niño esclavizándolo con libros tan dolorosos como Oliver Twist o su autobiografía David Copperfield en el que va analizando punto por punto todas sus emociones sus sentimientos sus vivencias como niño y cómo van a ir pesando en su vida Mike Twain ¿cuánta atención puso a los niños en sus gustos en sus juegos en sus imaginaciones? y lo mismo se puede decir de la afirmación de la personalidad del niño en el pequeño Lord von Cleroy ese niño norteamericano que va a Inglaterra llamado por su abuelo su abuelo que le rechazó al hijo porque se casó con una modista una mujercita de poca importancia social pero el niño en lugar de sujetarse a todos los gustos y caprichos de la abuela aristócrata se le enfrenta tiene su propio criterio es un verdadero homenaje a las posibilidades de un niño cosa que va a ser muy importante como aporte de lo norteamericano Oscar Wilde va a destacar mucho cuanta libertad de pensamiento de acción de decisiones tiene el joven norteamericano en contra del europeo Alicia en el país de las maravillas es una verdadera rebelión contra la misión de simonónica del niño domesticadora es una burla de las instituciones victorianas y es un homenaje a la ironía a la capacidad que tiene el niño de reírse de muchas de las cosas que los adultos consideran serias y por supuesto consecuencia de estos rechazos del sistema educativo del tiempo y con esto llegamos al siglo XX que alguna persona ha dicho que es el siglo del niño por la importancia que adquiere el niño en el pensamiento en los intereses en las decisiones de la sociedad el niño ha dejado de ser invisible el niño es tomado en cuenta se hace muchísimas cosas por el niño se trata de y en este punto ocurre otro hecho fundamental tan decisivo y trascendental como fue Rousseau en su momento que es Sigmund Freud Sigmund Freud tratando problemas psicológicos del hombre adulto angustias fobias a través de su método del psicoanálisis llega a dar con la infancia y ve el peso que tiene la infancia en el hombre un peso que el adulto ha tratado de ocultar de aplastar con lo que llama el super ego o sea con las exigencias sociales y entonces Freud trata de que se vuelva a reentender a revivir eso y con queda Freud en el niño desde los desde muy tiernos años desde su primera infancia desde cuando está lactando en los pezones de la madre con la libido que se llama la libido una fuerza una fuerza una fuerza sensual una fuerza vital que se manifiesta ya en el niño él llega a crear una estructura del funcionamiento de esa libida en lo que se llama los complejos de Edipo y Electra con lo cual escandalizó a la sociedad de su tiempo el complejo de Edipo es el niño que siente atracción erótica sensual hacia la madre y el de Electra es la hija hacia el padre pero no inventa cosas Freud el método de Freud no es inventar cosas no crear teorías a priori es él ha ido buscando con qué da y va dando con esto crea él un método eso es el psicoanálisis del método para llegar a la raíz profunda de los conflictos del humano un día se le preguntó a Freud bueno qué utilidad qué importancia qué proyección puede tener su método esos descubrimientos suyos en la pedagogía es muy importante muy interesante lo que respondió Freud esta fue la respuesta de Sigmund Freud el máximo interés del psicoanálisis para la pedagogía se apoya en un principio demostrado hasta la evidencia sólo puede ser pedagogo quien se encuentra capacitado para infundirse en el alma infantil podría decirse lo mismo de la literatura infantil sólo puede ser autor de la literatura infantil quien se encuentra capacitado para infundirse en el alma infantil Freud lo dijo del magisterio y nosotros los adultos no comprendemos nuestra propia infancia o sea no habla del niño de teoría sino el niño que fuimos nosotros no es un periodo que pasó y del queremos olvidarnos nuestra infancia nuestra infancia nuestra amnesia infantil es una prueba de cuán extraños hemos llegado a ser el psicoanálisis ha descubierto los deseos productos mentales y procesos evolutivos de la infancia todos los esfuerzos anteriores fueron incompletos y erróneos a más de no poder como consecuencia de haber dejado de haber dado de lado por completo el inestimable factor de la sexualidad en sus manifestaciones somática y anímica ese fue un llamado de alerta de Freud para que todos los que tienen niños con los que quieren guiar comenzando por los propios padres tienen que entender lo que es el niño no lo que quieren ellos imponer al niño lo que ellos como adultos ellos tendrían que empezar a pensar cuando fueron niños hay en el siglo XX otra figura clave además de muchos otros pequeños aportes pero una figura clave para entender lo que es el niño y darle su importancia al niño con su mismidad o sea mismidad es una palabra que usan los filósofos para decir aquello profundo que es algo y ese es Piaget Jean Piaget un psicólogo francés había dicho Rousseau ojalá algún día haya alguien que con métodos científicos nuevos que Rousseau sabía que no los tenía nos pueda decir cómo piensa el niño cómo es el pensamiento del niño Rousseau confesaba que no había llegado a eso él sabía que el niño tenía un pensamiento y ese fue el aporte grande del pero no sabía cuál es Piaget con métodos psicológicos muy sencillos cuando uno lee las obras de Piaget parecen un juego simplemente todos los niños dibujan una cosa y con el dibujo él va poco a poco unas preguntas va viendo cómo el niño concibe el espacio y entonces dedicó diferentes libros a diferentes logros del niño en su mundo intelectual cómo se hace la representación del mundo en el niño el niño en muchos de los dibujos presentaba al sol con piernas así ve él el sol así camina el sol para él el sol que camina no es una metáfora es una realidad la causalidad física en el niño no es como a nosotros nos parece obvio ver la causalidad o sea hago esto y se produce este efecto ¿cómo se da cómo llega el niño al principio de causalidad? el juicio moral ¿cómo hace el niño cómo llega el niño a un juicio moral a decidir qué es bueno qué es malo? no, es innato el juicio moral el tiempo en un encuentro en un cóctel con Einstein Einstein le dice a Piaget dentro de sus investigaciones ¿por qué no nos dice cómo ve el niño el tiempo? y dedica su aplica su método al tiempo ¿cómo se hace el niño la imagen del tiempo? para el niño no siempre el antes es anterior al después cuando uno lee ciertos cuentos como Alicia en el país de las maravillas hay una lógica diferente de la lógica adulta el autor de Alicia Thompson lo vio intuitivamente como gran creador literario Piaget lo muestra rigurosa científicamente y luego Piaget también estudió cómo se da el paso el paso a la adolescencia básicamente en lo emocional el siglo XX ya con plena conciencia de la importancia del niño ahondó desde la literatura también voliciones pensamientos problemas del niño y Peter Pan un libro que ha sido tan maltratado tan adaptado y readaptado Peter Pan en su texto original es riquísimo en estos planteamientos del niño la infancia como edad feliz la poesía de la infancia el país del nunca jamás guía simbólica para llegar a la infancia las nostalgias sin embargo a pesar de que los niños viven una se independizan y empiezan a vivir una vida solos libres de los adultos sin embargo no pueden liberarse de la nostalgia de la madre y el hogar y muchos de los problemas que fueron señalados por por Freud por ejemplo la obsesión el peso obsesionante de algunos recuerdos de infancia en la vida adulta se desarrollaron en obras maestras de la literatura con una riqueza y una obtura enorme un caso máximo de esto es una de las cuatro o cinco grandes novelas del siglo XX en busca del tiempo perdido de Marcel Proust en busca del tiempo perdido es el nombre de siete novelas siete novelas seguidas y significa una recuperación de su historia desde su infancia como pesa en su infancia un solo rasgo que un día la madre no fue a acostarla y a darle el beso de las buenas noches porque estaba recibiendo en el jardín a unos invitados de su esposo eso solo le significó un desgarramiento del que nunca se logró liberar Proust cosas que habían sido inimaginables siglos anteriores en que no se le daba importancia a la infancia aparece en la literatura del siglo XX con una fuerza o la carta al padre la carta al padre de Franz Kapka es un libro desgarrador es un libro en el que Kapka le escribe a su padre una carta en la que le reprochan cómo le trató cómo queriendo o no cómo le creó complejos cuando iba a la piscina Franz era esquelético flaco no era su padre era atlético era fuerte y todo su padre entonces prácticamente le humillaba cómo le creó ese complejo cómo le hizo un ser inerme frente al mundo ahí está la clave del castillo del proceso de las grandes novelas de Franz Kapka y una última obra la quiero referirme El Señor de las Moscas de Golding premio Nobel El Señor de las Moscas es la historia de un avión que cae en una isla muere el piloto pero todos los niños que iban en el avión no mueren y eran niños de la aristocracia británica que volvían de una excursión estos niños están solos en la isla y tienen que empezar a rehacer la vida y al rehacer la vida no es una infancia feliz una infancia inocente una infancia dulce no los grandes instintos casi salvajes agrupación en dos en dos grupos pugnas entre ellos hasta la muerte de uno de ellos eso es una humanidad que se rehace desde esa infancia esa visión del desarrollo de los niños hay dejado en un grupo de niños formados en la educación inglesa pequeños gentlemen el Señor de las Moscas y así hay muchas obras otras obras insistieron en la mujer Bonjour Tristez Buenos Días Tristez fue una cala penetrante en la literatura francesa escrita por una joven creo que contó sus vivencias y sacudió porque hizo ver cómo es el mundo de una chica joven esta es un poco la a grandes rasgos la historia cultural de la infancia ahora los estudiosos de la literatura infantil y juvenil los pedagogos los padres de familia ya no pueden dejar de pensar en qué es el niño qué importancia tiene qué 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 universo diferente desde los adultos desde los niños y es importante ver cómo se ha ido conquistando esto a través de la humanidad no ha sido fácil esa conquista eso nos muestra esta historia no sé si hay alguna pregunta alguna curiosidad alguna inquietud sobre esto que hemos tratado bueno no como no hay ninguna pregunta se sugiere que sea el propio conferenciante el que haga una formule una inquietud una pregunta debo formular una estamos de moda nuestra conferencia en una institución que se profesa católica es la universidad católica de loja la utpl desde ese punto de vista esta pregunta la iglesia católica tuvo un rechazo violento como algo absolutamente inaceptable de toda la doctrina de Freud cuando salió la pregunta sería ha cambiado la postura de la iglesia católica se acepta Freud ahora la respuesta no única una posible sería lo que se llama el pansexualismo de Freud que es una manera equivocada de entender a Freud que lo sexual es todo en la vida humana eso está rechazado por supuesto pero es que tampoco Freud mantuvo eso la libido es una una fuerza una una potencia que está dentro que surge de muchas maneras y a la que no se la puede desconocer eso por ejemplo los teóricos los psicólogos los educadores católicos ya no lo desconocen se ha ido asimilando todos estos grandes aportes por supuesto para ciertos católicos recalcitrantes un poco fanáticos un poco integristas Rousseau es absolutamente rechazable y Freud pero una postura católica más abierta más profunda más que tarda más de entender el mundo contemporáneo se aproxima lo que realmente significó el pensamiento de estos hombres y lo que aportó y lo que aportó el conocimiento del ser humano cosa a la que no puede estar ajeno el cristianismo esa sería una una posible respuesta a una inquietud como esa bueno espero que también esto de la historia cultural de la infancia tenga su aporte su peso en la formación y en la futura práctica de un técnico en literatura infantil para promover lecturas incluso para escribirlas para organizarlas y para todo lo que ayude a la sintonía con el destinatario de todos estos empeños nuestros que es el niño que es el niño